Vaya mi jefita, en mi confías, pa' lo que eras fue las mías He pasado noches largas, en celdas frías Y ni así la capto, soy un loco vato Listo para la guerra, listo pa' cualquiera traco Que estoy bien flaco Es el arflón, con el mamiaco, sismos rectos Pues es Gartuyo haciendo magia en los controles Venimos de la calle, somos los dos pirazones De este lado somos locos pandilleros Saca la lata para alinear esos perros La discusa y desmadre, no tengo un remedio En serio, me ven y perra se pone en el celo De este lado somos locos pandilleros Saca la lata para alinear esos perros La discusa y desmadre, no tengo un remedio En serio, me ven y perra se pone en el celo Ya se prendió la raza, dale fuego a la bacha Que aquí traigo una clona que se arme la finanza Ellos nunca bajan y de por broma pasan Cueñas se la saben que no andamos con mamadas Siempre andamos locos, con los ojos rojos No la haga de pedo, compa, que me queda corto Dime quién le va a topar, dime quién se va a animar No se ponga mamoncito que lo retorno pa' atrás Tras huyendo de la chota, aunque no traiga broncas Que son tan culeros que me llevan por la ropa Saca si sacnota y paladere, compa No más póngase trucha, si lo brincan no le toca Su ruta se alborota, prefiero andar conmigo Fumando un pinche gallo, el chile yo no se la fío De bruna es a domingo, con locos me la vivo No me atengo a nadie, yo ando con los míos De este lado somos locos pandilleros Saca la lata para alinear esos perros A veces hay desmadre, no tenemos remedio En serio, me ven y perras se ponen en serio De este lado somos locos pandilleros Saca la lata para alinear esos perros A veces hay desmadre, no tenemos remedio En serio, me ven y perras se ponen en serio No tenemos remedio, mi destino es el cementerio La cosa ya va en serio, yo la vivo a mi criterio Me fumé ya el imperio helado de morrillas ricas Que hubo le maricas a que le sacan las tripas Fumo en bluña en pipas que la astilla se derrita Mi corazón se quita, lo malandro no se quita Tengo yo la chispa para fumar el veneno Ya no tengo freno, ni vergüenza, ni mi apeno A lo descarado neta ando ya bien dopado Termino trabado, me los como de un bocado Flota como pescado por meterse de este lado Ando bien atizado, vago con puro soldado Ando bien atrado porque me chingo unas chelas Adictos a perras, loco porque no te aferras Intoxicado desde morro bien traumado Ando ya bien tostado, creo que me quedé zafado De este lado somos locos pandilleros Saca la lata para alinear esos perros Adictos al desmadre, no tengo remedio en serio Me ven y perras se ponen en serio De este lado somos locos pandilleros Saca la lata para alinear esos perros Adictos al desmadre, no tenemos remedio en serio Me ven y perras se ponen en celos Chau! No! 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 Gracias por ver el video.